¡Hola, Emily! ¿Qué te sucede? Hola, Kevin. Necesito hablar contigo sobre algo que me ha estado molestando últimamente. ¿Tienes un minuto? ¡Por supuesto! Bueno, desde que anuncié mi embarazo en el trabajo, me han estado sucediendo algunas situaciones incómodas. Uno de mis colegas, James, me ha estado haciendo comentarios y gestos inapropiados. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! Eso no está nada bien. ¿Qué te dijo? Durante una reunión de equipo reciente, James hizo algunos comentarios realmente desagradables sobre cómo el embarazo me hace ver más sensual. Me hizo sentir increíblemente incómoda y avergonzada. ¡Vaya! Eso es completamente inapropiado. Nadie debería hacerte sentir así, especialmente en el trabajo. ¿Has hecho algo al respecto? No. No estoy segura de qué hacer. Pensé que tal vez debería ignorarlo, pero está empeorando y me afecta. Emily, no puedes dejar pasar esto. Es importante abordarlo. Creo que deberías hablar con tu supervisor o con el personal de recursos humanos y presentar una queja. Me preocupa que no me tomen en serio porque estoy embarazada o que cause más problemas. Entiendo tus preocupaciones, pero tienes todo el derecho a un lugar de trabajo seguro, especialmente durante tu embarazo. Habla con recursos humanos y ellos se tomarán en serio tu queja y harán una investigación adecuada. Gracias, Kevin. Tu apoyo significa mucho. Hablaré con recursos humanos. Espero que ellos lo gestionen bien. Tú puedes, Emily. Estoy aquí si me necesitas. Mereces trabajar en un lugar sin este tipo de porquería. Tendrás mi apoyo durante todo el proceso. En el mundo laboral, no es raro que las personas se encuentren en situaciones en las que no están muy seguras de la seriedad con la que deben tomarse ciertos comentarios. Ya sabe, son esos momentos en los que uno se queda pensando si es algo que debería dejar pasar. Y se crea un clima de incertidumbre que puede ser realmente incómodo, al igual que lo que le está pasando a Emily en el escenario que acabamos de ver. Pero ese es el tema. Nadie tiene derecho a hacer comentarios despectivos que hagan sentir incomodidad o que creen un ambiente hostil. Simplemente no está bien. De acuerdo con la ley de derechos humanos, the main, cualquier insinuación sexual no deseada, solicitud de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual que crea un ambiente hostil, se considera acoso sexual y es ilegal. La parte positiva es que las personas tienen derecho a denunciar tales incidentes y sus empleadores no pueden tomar represalias contra ellos o ellas por hacerlo. Hola, soy Noelia, su docente para este curso. Al final de este curso de capacitación, usted habrá aprendido lo siguiente. ¿Qué constituye exactamente el acoso sexual? Los diferentes tipos de acoso sexual, cómo prevenir el acoso sexual, las estrategias para hacer frente al acoso, si ocurre, y el proceso para denunciar el acoso sexual. Entonces, vamos a empezar ya mismo.